Por otro lado, también estaba en el lugar Rob Hall, el esposo de Candy. Él se encontraba inconsciente, ya que una bala había rozado su cabeza. Fue llevado inmediatamente a un hospital. Candy, por su parte, fue llevada a la comisaría como testigo. Mientras los investigadores recolectaban evidencia de la escena del crimen, encontraron en la camioneta de Hall mails impresos. Estos eran conversaciones entre Candy y Emmett, los cuales no dejaban muchas dudas de lo que estaba pasando. La ambición de Emmett lo llevaba a no conformarse con trabajar para otros. Él quería tener su propia firma. Así que una vez que tuvo su matrícula de abogado, hizo justamente eso y abrió su propia firma. Le había empezado a ir muy bien. Tenía una oficina propia, asistente y una familia que desde fuera parecía feliz. Emmett trabajó todo el día y cuando volvió, Ashley le había preparado ya la cena. Pero él se fue a dormir sin comer nada. Antes de poder acostarse, recibió una llamada y salió de casa sin dar demasiadas explicaciones.